Soy yo y si ¿De quién es el perrito? ¿De quién es el perrito tuyo? ¿Es tuyo? Cárgalo ¿Está pesa? ¿Pesa mucho? ¿Te pesa? ¿Eh? ¿Dámelo? ¿Está pesado? ¿Te pesa? ¿Dáselo a Yosua? Pesa ¿Cómo se llama? ¿Yos? ¿Yos se llama? ¿Eh? Pesa ¿Te pesa? Es un perrito lindo Es un muchachito lindo ¿Dámelo? ¿Eh? ¿Dámelo? ¿Eh? ¿Dámelo? ¿Dámelo el perro? ¿Dámelo? ¿No? ¿Por qué? Porque Porque Se cae Vamos a llevarlo para allá ¿Eh? ¿Vamos a llevarlo a Yosua? ¿No? Se cae ¡Ay! Se va a caer ¿Eh? Se va a caer ¿Eh? ¡Joyce! ¡Velma! ¡Ay! Se cayó ¡Eh! ¡Dame aquí! Mira a Yosua Mi amor Ella anda con ese perrito El perrito es víctima de ella Ahora Y él está dando besitos Otro besito Dale ¡Ay! Le da un besito al muchachito Bye 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 ¿Y dónde está la leche del perrito? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y la leche? ¿Eh? Dale leche ¿Eh? ¿Y la leche? ¿Eh? ¿Eh? Bye bye Mira Bye 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 ¿Qué tú le estás haciendo? Ya duele Ya duele Ya duele